Fue en un fin de semana, salimos a un master office, yo me fui a mi casa a cambiar y luego fui más a un bar con los compañeros de trabajo y luego una bebida prácticamente quedó todo en blanco, todo en negro. ¿Vos tomaste algo y de repente quedas que no te acordás de nada? No recuerdo. Dios mío mi amor. ¿Y después? Y luego amanecí con dos compañeros. ¿Amaneciste en dónde? En el departamento. ¿De uno de ellos? O sea que vos tenés plenamente identificado a los tres, eran tres. Eran tres. ¿Ellos estaban durmiendo a tu lado? Dos estaban, uno se fue temprano. ¿Qué pasó cuando te despertás? Me di cuenta que tenía un desgarre y que no estaba con ropa interior. ¿Y que estabas con ropa interior? Que no estaba con ropa interior. Que no estabas. ¿Ese master office era para ir a tomar algo y estar tranquilos? Para realmente relajarse seguramente de un día de trabajo. Exactamente. ¿Y vos te despertás y te encontrás en esa situación? Sí, con dos compañeros que uno le va a decir señor A y el otro señor D. Me pongo en el lugar de la mamá que acá está destrozada y tengo hijas y digo, por Dios, ¿verdad? Y ella qué valiente a venir así con su rostro despejado, con sus lágrimas en los ojos a contar su historia. Porque ustedes saben que una vez que una mujer hace una denuncia de este tipo, se victimiza mil veces y la gente termina a veces acusando a la propia víctima. O no creyéndole. Nancy Portillo. Nancy, ¿cuánto tiempo pasó esto? Y el 8 de mayo fue un año. Un año otra vez hizo. Un año otra vez hizo. ¿Cómo está tu hija? Y realmente nos costó muchísimo que se levante. Fueron seis meses de tratamiento intensivo. De ir y venir a psicólogos y teatras. Pero está estable. ¿Ella está en el mismo trabajo? No. ¿Cambió de trabajo? Cambió de trabajo. ¿Y ellos? Ellos tienen prisión para trabajar. O sea, prisión... A y B, como decía ella en ese momento, y ellos tenían permiso para salir a trabajar. Sí. Solamente para trabajar. Pero cuando el proceso estaba... Porque la fiscala nos hacía... En una parte de ella, la fiscala fue la que la animó a que haga la denuncia. Que se llama Cristina Aguilera, la fiscala en ese entonces. Y el 25 de mayo de este año, no enteramos que se cambió la fiscala. Así. Y ahora ellos van a explicar mejor la parte jurídica. Y nos quedamos así porque fue la persona que le orientó, le ayudó, le dio fuerza para que puedan hacerse todos los estudios. Y nos quedamos así cuando cambió. Y encima no se tomó el tiempo de leer todas las pruebas que tenía mi hija, que tiene todas las testificaciones de mi hija, todas las cámaras que se consiguió. Claro, y a lo mejor hubo una serie de rotaciones con el nuevo fiscal general. No sé, ya nos explicarán los abogados. Lillian Troche y Ángel Isfran, abogada y abogado de... Liliana. Liliana. Liliana Troche. Freddy es. Mi hermano es Ángel. ¿Cómo se llama usted? Freddy. Bueno, mira si me convierto en el conductor de mis... no sé qué. Bueno, díganme, Liliana, cuénteme, ¿cómo está esto? Y la verdad que nosotros nos quedamos muy sorprendidos con el cambio del fiscal general. Se hicieron unos cambios también en las fiscalías y la fiscal a cargo era la señorita, la abogada Claudia María Aguilera, quien estaba encaminando perfectamente bien la investigación. Incluso ella ya estaba tomando como que se podía elevar a juicio oral y público, que teníamos suficientes elementos de convicción. Y así repentinamente con este cambio se le nombra a otra fiscal para tomar la causa. Nosotros somos querella adhesiva. Imagínense ustedes cuántas carpetas fiscales que no tienen querella adhesiva y se le está trasladando a nuevos fiscales. Y si así van a analizar los expedientes, me da mucha pena. Claro, porque es como empezar de vuelta y sin todos, digamos, los elementos y la carga que tiene este caso, ¿verdad? Y otros. Así mismo. Es más, la fiscal, la nueva fiscal a cargo, parecía no haber leído la carpeta. ¿Y qué decisiones tomó esta nueva fiscal? Ella se basó en que no existían suficientes elementos de convicción y que el artículo 130 del Código Penal rezaba de que sí tenía que estar en un estado de indefensión, de inconsciencia. Bueno, pero sabemos y no creo que esté tan alejada la fiscal que a muchas chicas les dan de tomar algo que realmente están inconscientes, no saben lo que pasa y luego se despiertan y ya sucedió todo. Eso no es nada nuevo. Sí, le explico, Pelusa, por qué ella se fundamentó en eso. Porque a ella se le hizo la prueba de la extracción de sangre y no salió nada, nada, alcohol, nada. Pero, ¿qué pasó? Eso pasó el 6 de mayo, el 7, entre ir, ver, todo eso, ya el 8 ella se hizo la prueba de sangre. Pasaron dos días. Dos días, dos días. Y la prueba de sangre, en sangre, el alcohol, hasta 24 horas se mantiene. No se hizo la prueba de orina que podía mantenerse 48 horas. ¿Y por qué no se hizo? Si era lo primero que tenían que hacer que ella manifiesta haberse dormido. La verdad que creo yo que la fiscalía pensó que en esas 24 horas no pasó tanto, pero también se fundamentó esta fiscal en la testifical de los victimarios. Imagínense usted, en la testifical de los victimarios y de una de las chicas que estaba en el departamento. Y ella dice, no, no pasó nada. Sin embargo, no se basaron en todas las pruebas que estaban en la carpeta fiscal, que era la pericia de la parte del video de la discoteca del Arsenal. Después hay otras pruebas que el doctor también le va a explicar. A ver, doctor. Y hay varios elementos, ¿verdad? Quiero mostrar más a cámara. Esta es su carpeta fiscal. Sí. Creo que algunos ya supimos. Hay inclusive la mitad o menor de esto se lleva a juicio oral y público. Como usted ve marcado acá, son todos los elementos de convicción que nosotros como estudio jurídico encontramos en la carpeta fiscal de la investigación que pueden ser utilizadas como evidencia. Entre ellos varios está la misma declaración de Giovanna. Tenemos screen de pantalla de conversación con una de las personas que causó. Tenemos inclusive el departamento de salud mental, biológico, psicológico. ¿Qué son esas conversaciones con el victimario? Sí. ¿Y qué dicen esas conversaciones? Después del hecho. Justamente ella le pregunta y le consulta, entre otras cosas, ¿qué pasó? Porque ella no se acuerda de nada. Claro. Sí. Hay algo que le quiero acotar, Pelusa. Los jóvenes parece que se asustaron. Entonces, al mensajear con Giovanna, uno de los victimarios, cae y dice, sí, casi pasó, pero no pasó, te protegí, solo fue conmigo. Y el examen ginecológico sale que ella tiene semen, que tiene golpes entre las piernas, moretones. Ella es blanquísima, rubia y tiene. Después está el informe psicológico. ¿Dónde fue el análisis que menciona esta fiscal? ¿Dónde? ¿En qué se basó? En sola la declaración de los victimarios y en la persona que estaba ahí, una mujer, y que le dejó a la compañera. O sea, obviamente, si usted se pone en el lugar de esa persona, no va a decir, sí, yo le he visto a mi compañera muy borracha y abandoné el departamento. Obviamente voy a decir de que ella estaba bien, que se encontraba bien y ni siquiera, como dice el doctor, se tomaron el tiempo de ver el acta notarial donde se puede ver el cruce de conversaciones entre la víctima y el victimario, uno de los victimarios. ¿Y en el ADN también no salió solamente, salieron de los dos? ¿De los dos? Sí. ¿De los dos victimarios salió la, hay ADN en ella? Hay ADN. Exactamente todavía esa parte no podemos corroborar, pero sí hay semen. Bueno, no sé, chicos, antes de irnos, ¿alguna pregunta? No, mencionaron también en un momento que hay cuestiones de cámaras que pudieron acceder a eso. Cámara de filmación. Hay un informe técnico forense, la cual se hizo punto por punto, hora tras hora, todos los hechos, y mencionan una parte que se le ve, en este caso ellos ponen B1, B4, en este caso sería a Giovanna, se le ve tambaleando, saliendo de la discoteca. En dos ocasiones hacen mención el mismo. Bueno, se me fue el tiempo. Para que sea útil a esa cámara, ¿qué quieren pedir ustedes, abogada? Y nosotros pedimos justicia y que ahora se hizo trámite a la Fiscalía General, quien va a decidir ahora si se eleva o no a juicio oral, porque nosotros no solicitamos eso y no opusimos a la libertad, es el fiscal general del Estado, el señor Emiliano, el abogado Emiliano. Bueno, Nancy, un abrazo a tu hija. Muchas gracias. Yo una sola cosa quiero pedirle al fiscal. Como mamá, a mí me aterraría que estas dos personas salgan y yo me entere otra vez que fueron drogadas otras personas. Nancy Portillo, mamá de esta joven que valientemente vino a hacer la denuncia y puso la cara aquí en el programa. Gracias. Gracias.